Buenas tardes, bienvenidos a este espacio virtual de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este espacio se llama Café de Ciencias. Desde el inicio de la pandemia nos hemos dado este lugar para poder compartir junto con docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía distintos tipos de temas. Algunos temas que son estrictamente científicos y otros temas como el que está hoy que tiene un basamento en la ciencia pero que es tan importante para los futuros emprendedores o para quienes están llevando a cabo emprendimientos. Y este Café de Ciencias se llama Pasos para Emprender, Soñar con los Pies en la Tierra. Y bueno, agradezco a los docentes, investigadores de la Facultad de Agronomía, son docentes de la carrera de licenciatura en Administración Agraria, el contador magíster Juan Pablo Sotile, el contador Hernán Lamagna, la licenciada Gisela Oxovi, que son integrantes del proyecto de extensión Vamos Todos a Emprender de esta Facultad. Y en el día de hoy están junto a emprendedores locales. Realmente es una mirada novedosa poder interactuar, no solamente con aquellos docentes e investigadores de la Facultad, sino también analizar experiencias reales, en tiempo real, con emprendedores de la Ciudad de Azul. Como ustedes saben, en el día de hoy los pasos para emprender, como les decía, soñar con los pies en la tierra, fundamentalmente va a ser hincapié en unos puntos esenciales para quienes están emprendiendo o que sean asentos, y también la idea es compartir estas experiencias de los jóvenes emprendedores locales que están en nuestro medio. Así que realmente, como les decía, les agradezco sumarse este equipo de trabajo de licenciatura en administración agraria, ya con una nueva propuesta. La anterior fue responsabilidad social empresarial, también con otro grupo de docentes del mismo departamento docente, y hoy tratando de tratar este tema tan interesante como es el emprendedorismo, las motivaciones, los distintos aspectos a tener en cuenta como para poder tener resultados exitosos. Así que muchísimas gracias a los emprendedores también que hoy nos acompañan, y muchas gracias al grupo de docentes y bienvenidos a la Facultad de Agronomía, aunque no podamos estar compartiendo un espacio real, estamos compartiendo un espacio virtual. Y muchas gracias también a todos aquellos participantes que se han sumado a escuchar esta charla del Café de Ciencias de hoy. Adelante, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. Bueno, Hernán, si querés ir compartiendo la pantalla. Bueno, les agradecemos a toda la presencia, y especialmente a los emprendedores que nos están acompañando. La idea es nosotros hacer una introducción breve, para después pasar a contar las experiencias de ellos, cómo lo han vivido cada uno. Y son variadas, así que bueno, eso espero que esté bueno. Además después vamos a tener una pequeña sorpresa, así que bueno, queremos que les guste la charla. Bueno. Cuando hablamos de qué es emprender, y bueno, es una capacidad y una actitud que tenemos que tener primero para percibir que hay una necesidad, que hay una oportunidad, crear algo, algo valioso, para eso mismo, y después actuar, ¿no? Muchas veces nos falta esto que nos quedamos soñando, pero nos falta pasar a actuar. Y otros empiezan a actuar, y no hacen los pasos previos. Entonces eso es importante, que se den las tres cosas, y una serie de pasos que vamos a tratar de ejemplificar hoy, para que este emprendimiento llegue a un buen puerto. Y bueno, acá nos estamos enfocando hacia un proyecto productivo, pero puede ser emprender en distintos aspectos de la vida. También los emprendimientos pueden ser de distinto tipo, emprendimientos públicos, que lleva adelante el Estado, los sociales y colaborativos, principalmente las ONG, y no buscan ningún fin de lucro. Después tenemos los emprendimientos empresariales tradicionales, que buscan obviamente ganar dinero, y los de la economía social solidaria, que buscan una ganancia justa con un precio justo. Bueno, estos dos últimos son los que por ahí vamos a abordar en el día de hoy. Es importante saber cuáles son las competencias necesarias para saber emprender o poder emprender. Y dividirlas entre cuáles son habilidades de saber hacer, cuáles son actitudes de ser, cuáles son conocimientos. Muchas veces hay personas que se quedan también porque dicen no, porque me falta, porque tengo que aprender. Bueno, hay un mínimo que sí, pero después no necesito estar todo el tiempo aprendiendo hasta empezar con mi emprendimiento. Bueno, las habilidades más importantes que tengo que tener son detectar oportunidades, saber tomar decisiones a tiempo, identificar, evaluar, y esto que es muy importante, asumir los riesgos. Si no quiero correr ningún riesgo, muy difícil. Saber negociar, persuadir, comunicar adecuadamente, liderar, planificar. ¿Qué actitudes? Bueno, ser proactivo, ser responsable, comprometido, esforzarme, y también tener persistencia. Y después, como dijimos, vendrían los conocimientos, un poco de emprendedorismo, de un plan de negocio, de opciones de financiación, de indicadores para seguir este negocio, y diseñar el modelo. A nosotros nos gusta mucho esta frase de Michelle Gerbel, que dice, un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Bueno, varios de los que después nos acompañan, realmente lo han puesto en marco. O sea, donde todos veían problemas, oportunidades para desarrollar su emprendimiento. Bueno, como tiene un poco que ver el título, digamos, del encuentro de hoy, que es un proyecto de soñar con los pies en la tierra. ¿Qué significa esto? En el momento que yo tengo una idea, tener un proyecto, tener una metodología, digamos, de trabajo, me permite prever la mayor cantidad de variables que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer un análisis realista de un proyecto. Por eso decimos que el proyecto es soñar con los pies en la tierra. Digamos, tiene un basamento técnico que nos permite a nosotros conocer las distintas situaciones que podemos llegar a tener, sin posibilidad, obviamente, de evitar el riesgo, pero tratar de minimizarlo a la mínima expresión a través de tener conocimiento. Cuando hablamos de proyecto, la definición de proyecto es un modelo para solucionar un problema, satisfacer una necesidad o bien aprovechar una oportunidad. Es decir, básicamente, si no tengo algunas de estas variables, bueno, tengo que replantear por qué lo quiero hacer. pero básicamente estos son los principales objetivos que tengo yo al momento de realizar un proyecto. Puedo ser solucionar un problema, veo algo en la realidad que no está resuelto, que ninguna empresa lo ofrece o ninguna institución, entonces aprovecho esa oportunidad, una necesidad insatisfecha y aprovechar oportunidades. Cuando hablamos de hoy por hoy, me parece lo que se ha destacado muchísimo a través de la pandemia, aprovechar la oportunidad, digamos, de las ventas online, digamos, es esto que produjo, aceleró todo el proceso que ya teníamos en cuanto a esta modalidad de venta, y a través de esta situación que pasamos lamentable, muchas empresas encontraron una gran oportunidad y llegaron para quedarse. Cuando hablamos de proyectos, los proyectos tienen que ser un trabajo de un equipo interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Yo no puedo saber todo, yo cuando emprendo un proyecto, no sé de todo, no sé de la parte laboral, muchos aspectos impositivos, de seguridad y higiene, entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando elaboro un proyecto? Rodiarme de gente que pueda asesorarme. Esto no significa que todas las personas que me rodean van a ser empleados míos, sino, más que nada, rodearme de gente para poder hacer un buen análisis del proyecto. Esta gente que va a participar en el proyecto seguramente va a intervenir en distintas etapas del proyecto. Al inicio van a aparecer algunos profesionales, durante el proyecto otros, y bueno, es importante tener en cuenta esto, que yo no sé todo, no sé de todos los temas, entonces, tengo que saber rodearme y apoyarme de gente que yo pueda tomar buenas decisiones. Esto es fundamental para cuando yo quiero emprender un proyecto. Bueno, ahora voy a describir brevemente lo que es el ciclo estratégico de un proyecto, es decir, cuáles son las distintas etapas de un proyecto. Bien, empezamos con un diagnóstico, esto después vamos a ir mencionándolo en forma más detallada. Un diagnóstico, es decir, donde estoy parado, identificar una idea, qué es lo que yo quiero hacer, en base a esa idea voy a formular el proyecto, una vez formulado el proyecto, lo voy a evaluar, voy a decidir si es conveniente, si lo hago o no lo hago, lo ejecuto, lo controlo y hago un seguimiento de ese proyecto y por último la evaluación exposta. Yo después voy a explicar un poquito en forma más detallada cada uno de estos pasos en el ciclo de un proyecto. Entonces, dijimos que el primer paso es el diagnóstico, es el momento cero de un proyecto. Y los seis puntos fundamentales de este diagnóstico son el análisis juda, la misión y la visión de la empresa, cuáles son los objetivos que tiene esta empresa, esta organización, las metas que debe cumplir, los valores que posee esta organización y las estrategias para cumplir con los seis puntos de este plan de la empresa. El análisis FODA es una herramienta estratégica de análisis de la empresa, es una foto de la empresa en un momento determinado. La sigla FODA significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas y el objetivo de este análisis FODA es un claro diagnóstico para poder tomar decisiones estratégicas oportunas y mejorarlas en el futuro. las fortalezas son las características y habilidades y las capacidades especiales que posee la empresa que le permite una posición competitiva frente a los competidores y dentro de ellas podemos ejemplificar con alta fidelización de los clientes, buena calidad en los productos, profesionales que integren ese grupo de trabajo, es una de las fortalezas y es un aspecto positivo de origen interno. De origen interno también pero aspectos negativos son las carencias y limitaciones que tiene la empresa que pueden ser habilidades que no poseo o alguna carencia de recursos entre ellos puede ser falta de financiamiento costos unitarios elevados dentro de lo que son los precios de los insumos o por ahí una cartera de productos limitada. Las oportunidades son aspectos positivos de origen externo y son todos los factores externos explotables que tiene la empresa frente a las fortalezas que posee. Entonces uno de los ejemplos puede ser la aparición de nuevos segmentos por ahí las posibilidades de alianzas estratégicas con alguna entre otra empresa puede ser de forma vertical o horizontal y las amenazas son todas las situaciones que provienen del origen externo factores externos desfavorables por ejemplo el clima cambios de hábitos de consumo pueden ser también entradas de nuevos competidores la misión es la razón de ser de la empresa es qué somos crear y promover jugos por ejemplo de excelente sabor más sanos y orgánicos la visión de la empresa es qué queremos ser hacia dónde va la empresa hacia dónde se dirige en el largo plazo y uno de los ejemplos es trabajamos para crecer nuestro negocio con la misma honestidad e integridad que usamos para crear nuestros productos pensando en sustentabilidad y un buen sabor para todos dentro de los objetivos son declaraciones generales que representan este compromiso para producir estos resultados uno de los objetivos en este caso el ejemplo lograr una participación de mercado del 20% en 5 años y las metas son la cuantificación de estos objetivos son declaraciones más precisas y detalladas por ejemplo para lograr una participación del mercado del 20% en 5 años qué tengo que hacer más específico y detallado aumentar un 15% las ventas de jugos en un año los valores otro punto a tener en cuenta son la esencia de la filosofía organizacional que dan sentido a la dirección y al comportamiento pueden ser la eficiencia efectividad cohesión la solidaridad flexibilidad e innovación que tiene esta organización y las estrategias es cómo hago para lograr la misión la visión los objetivos y alcanzar la meta que esta organización se ha propuesto para ello uno de los ejemplos puede ser consolidar la nueva marca o atención personalizada al cliente o la fidelización que hoy hablaba yo de dentro de las fortalezas de este análisis FODA bien como habíamos comentado hace unos minutos bueno esto es el ciclo de un proyecto recién habló Giselle de lo que es el diagnóstico el siguiente paso es la identificación de la idea es decir bueno qué es lo que yo quiero hacer cuál es mi idea qué detecté en el mercado cuál es la necesidad insatisfecha cuál es la oportunidad un poco lo que hablábamos hoy una vez que yo tengo la idea bueno qué tengo que hacer tengo que sentarme a trabajar en qué en recopilar información es decir hoy estamos viviendo en un mundo de especialistas es decir que en cada en cada aspecto que yo intervenga cada proyecto que yo quiero desarrollar tengo que obtener información información fidedigna que me permita tomar buenas decisiones cuando hablamos de la etapa de reformulación básicamente qué es lo que yo veo bueno defino cuáles son los objetivos de mi proyecto qué acciones voy a llevar a cabo para poder plasmarlo y después voy a entrar en lo que se denomina el análisis de las distintas viabilidades hablamos de la viabilidad comercial la viabilidad técnica la legal y positiva ambiental y organizacional esto tiene una secuencia lógica es decir no están ordenados de esa manera porque una depende de la otra cuando hablamos de la viabilidad comercial bueno acá es lo que básicamente que tengo que definir bueno qué producto debe vender a qué precio ¿sí? y cuáles van a ser mis canales de de comercialización precio cantidad canales de comercialización es lo que yo tengo que definir en esta etapa básicamente tengo que sondear el mercado ver qué posibilidad de insertar el producto que yo tengo pensado en mi mente y cuánto puedo vender es decir en este análisis de la viabilidad comercial yo determino básicamente cuáles van a ser mis ingresos de mi proyecto es una etapa de mucha obtención de información y siempre siempre decimos que cuando yo tengo información tengo que obtenerla de informaciones de lugares donde yo pueda confiar en esa información a través de distintos estudios de mercado de encuestas distintos medios para obtener información una vez que yo defino lo que lo que voy a vender el precio la cantidad los canales de comercialización tengo que definir en base a ese volumen de ventas supongamos que estamos hablando de una industria bueno voy a vender X cantidad de un producto en base a eso defino la viabilidad técnica es decir bueno cómo voy a llevar a cabo mi proceso es decir qué capacidad instalada voy a necesitar para poder satisfacer la demanda que yo tengo planificado ofertar entonces esto es fundamental por eso ustedes ven que cómo se relaciona la viabilidad técnica con la viabilidad comercial una vez que tengo definida la viabilidad comercial y la técnica voy a la siguiente a la legal impositiva de bueno por un lado bueno en base al volumen que yo voy a tener voy a determinar bueno si va a ser voy a ser monotributista va a ser va a ser un autónomo va a ser una sociedad va a ser una persona física una persona jurídica eso va a depender mucho de distintos factores ¿no? estamos hablando de de si voy a tener personal en relación de dependencia los miles de pesos que voy a facturar durante el año van a determinar qué me conviene a mí desde el punto de vista impositivo y cuando hablamos de la viabilidad legal bueno son todos los aspectos que yo tengo que considerar en el momento de elaborar un proyecto cuando hablamos de por ejemplo en el caso de seguridad higiene si hay controles por parte tengo que cumplimentar aspectos técnicos en cuanto a si yo por ejemplo desecho residuos todo lo que es la parte ambiental es decir todo y por supuesto todas las regulaciones que pueda tener la actividad hay actividades que están reguladas si están hablando de una actividad alimenticia tengo que tener en cuenta todos los aspectos para poder cumplir y bueno y no estar pasible de ningún tipo de sanciones y montas por parte de entidades de regulador así que bueno esto es básicamente en términos generales lo que es la viabilidad legal impositiva luego seguimos con la viabilidad ambiental es decir bueno acá analizamos cómo impacta la actividad en el medio ambiente es decir qué impacto va a tener y bueno tratar de atenuar todo ese impacto si tiene un impacto negativo tratar de atenuar y cumplir con todas las normativas y obviamente tengo que tener en cuenta el impacto social es lo que hablamos de responsabilidad social y empresaria es decir cómo impacta mi actividad en el medio en el cual yo me desarrollo esto es algo que bueno obviamente que ustedes lo conocen seguramente y bueno es un aspecto a considerar cómo contribuye mi actividad en el medio en el cual yo me manejo y por último hablamos de la viabilidad organizacional básicamente se refiere a en base a la actividad que yo voy a voy a desarrollar qué personas bueno cuánta cantidad de gente voy a necesitar cómo voy a distribuir las distintas tareas cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de ellos para poder cumplir de manera eficiente y eficaz mi tarea en base al volumen que yo tengo planteado de vender de producir bueno tengo que organizarme bueno cómo me organizo bueno básicamente cuáles son las personas que voy a necesitar con qué perfiles voy a necesitar para poder llevar a cabo esta actividad y también lo que es la viabilidad organizacional incluye también cuando hablamos de tablero de control cuando hablamos de tablero de control nos referimos a qué aspecto a mí como empresario como emprendedor me interesa hacer un seguimiento si hablamos de una actividad productiva quiero saber cuántas de mi producción se desecha cuántas por ejemplo cuántas devoluciones yo tengo de todas las ventas tablero de control me permite tomar decisiones cuando hablamos de tablero de control hablamos de indicadores nos referimos a indicadores productivos comerciales financieros económicos qué es lo que me interesa a mí controlar ¿por qué? porque en la medida que yo tenga información genera información de gestión y puedo tomar decisiones o modificar situaciones que quizás no las esté haciendo bien entonces es fundamental obviamente lo que es la viabilidad organizacional entonces una vez que yo realizo esta etapa de formulación que básicamente es obtención de información análisis de información ¿qué hago? evalúo es decir ya tengo los ingresos tengo los egresos en base a las distintas viabilidades y ¿qué hago? evalúo a través de distintos métodos de evaluación de inversión lo voy a nombrar como por ejemplo el valor de actualmente la tasa interna de retorno periodo de recupero me permite a mí armar un flujo de fondos en base a la información que yo obtuve en la formulación y poder determinar si es viable o no el proyecto muchas veces más viable y tengo que repantearlo reconsiderarlo y tratar de modificar cosas para que pueda llegar a un buen destino y en otros casos tengo que decidir no hacerlo entonces una vez que yo evalúo el proyecto lo ejecuto si decido hacerlo lo ejecuto lo controlo lo seguido hago un seguimiento y lo que se denomina evaluación expo ¿qué significa? que a través de mi experiencia de la ejecución del control me permita ir modificando aspectos que yo no estoy haciendo bien en el proyecto esto es fundamental si yo no puedo iniciar un proyecto y no tener información de cómo va a evolucionar ese proyecto siempre tengo que generar información de gestión para poder ir modificando distintos aspectos de lo que es un ciclo de proyecto se puede decir que esto es un ciclo virtuoso que continuamente se está retroalimentando es fundamental en todo emprendimiento ya sea chico mediano o grande es la información de gestión generar información para tomar buenas decisiones esto es en términos generales un ciclo de un proyecto esto es lo que hablamos de soñar con los pies de la tierra son todos los aspectos que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer un buen análisis de un proyecto bien como Hernán les decía él les presentó lo que es el modelo tradicional de evaluar proyectos que lleva varios pasos es bastante complicado o sea dedicación hablo de unos nombres raros por eso nosotros le queremos presentar también lo que es un modelo simplificado que decimos lo mínimo que habría que tener en cuenta al momento de emprender y se llama el modelo Canvas para emprendedores en muchos lados cuando uno va a necesitar un préstamo a veces incluso algunos aportes no reembolsables eran ministerios o algunos programas del gobierno nos hacen presentar siguiendo este esquema que por ahí no lo sabemos bueno entonces esto consiste en tener nueve cuestiones que una es el segmento de clientes o sea a quién destino lo que yo quiero hacer a quién ayudar decimos porque vemos siempre al cliente como alguien que le vamos a sacar el dinero alguien a quien vamos a ayudar entonces es muy importante todos dicen el público en general y es muy difícil al público en general siempre voy a tener un público en particular estos sondeos de los cuales hablaba Hernán que se pueden saber a través de las redes sociales charlas con gente conocida y demás son fundamentales cuál va a ser mi segmento o segmentos principales de clientes después está la propuesta de valor que es qué le ofrezco muchos acá se confunden poner el precio no es necesario poner el precio acá lo que yo tengo que poner es qué le estoy ofreciendo a mis clientes al público y por qué lo van a considerar valioso qué tiene de bueno qué tiene de valioso qué tiene de distinto por qué se diferencia de lo que le ofrecen los demás y si no tengo ninguna propuesta de valor voy a tener que pensar un poquito más en generarla después ver los canales a través de los cuales me conocen es decir a través de cómo de qué medios me hago conocer bueno las redes sociales está bien pero hay que ver también si están de acuerdo con el segmento de clientes o sea si mi segmento de clientes usa esas redes sociales o no por ahí uso un canal inadecuado tenían bueno bien definidos los clientes la propuesta de valor bien pero por ahí usar el canal adecuado y también es cómo me relaciono una vez que establecí para que me conozcan si me voy a relacionar también con todos esos canales con lo cual implica que voy a tener que dar respuesta a todo si tengo facebook instagram whatsapp y mail tengo que contestar todo o lo centralizo en uno o otro entonces yo que a veces cuando no tengo mucha estructura es mejor porque si no me quedo sin contestar y eso es lo peor que puede haber o sea que tengan una respuesta rápida también de qué forma eso es fundamental de cómo llego al cliente acá algunos de los emprendedores después nos van a contar es fundamental otro de los aspectos entonces que voy a ver con todo esto es tratar de imaginarme cuáles van a ser mis fuentes de ingresos o sea estimar como dijo Hernán con esa habilidad comercial cuánto estimativamente voy a vender porque es fundamental después lo veo cuando arranco porque a veces no puedo arrancar o me hundo ni bien transcurrió un mes dos entonces una estimación que como toda estimación puede fallar y a medida que avance sí la voy a mejorar tengo que tener también tengo que ver después el punto 6 los recursos claves que necesito y de ellos ver qué es lo que ya tengo y qué es lo que me hace falta ahí voy a tener que ver si me hace falta cuestiones que hay que comprar cuánto dinero es lo que se llama la inversión necesaria y también ver de dónde lo voy a conseguir el punto 7 es fundamental las actividades claves qué cosas no puedo dejar de hacer o sea hay ciertas actividades que tengo que hacer continuamente porque si no este proyecto se me viene abajo el día que le pasa a mucha gente no me cansé de hacer esto y bueno me vine abajo con el proyecto otra cosa que es fundamental asociaciones clave no estar individualmente en el mundo pensando que nadie me ayude que estoy solo no al contrario me tengo que abrir y tengo que generar la mayor cantidad de alianzas posibles con todos con clientes con proveedores hasta a veces con los competidores y con todo esto después voy a armar toda mi estructura de costos saber todos los costos gastos que voy a tener mes a mes entonces al menos voy a poder saber si estoy en equilibrio entre ingresos y gastos y costos o cuánto me va a dejar muchas veces vemos que hay un proyecto que en sí no es malo pero lo que me deja es muy poco para lo que yo necesito para vivir o que quiero gastar por mes entonces también es importante tenerlo en cuenta o hacerlo al revés teniendo toda esta estructura de costos por mes y quiero ganar tanto tendría que vender entonces por lo menos tanto que me voy a tener que mover mucho para poder vender esa cantidad bueno ahí viene por escrito todo esto que estuvimos hablando así que vamos a seguir adelante y ahora sí lo que vamos a comentar o mostrarles son algunos ejemplos que han hecho algunos emprendedores que trabajaron con nosotros y por ejemplo este emprendimiento fotográfico que se llama Foteando realizó este modelo Canvas y en la sección en segmento de clientes a quién apunta y a quién ayuda como decía Juan Pablo ayuda no solo al sector público sino al privado en el sector privado se pueden tener de clientes a particulares realizando bugs de eventos como bodas bautismos comuniones cumpleaños empresas ofreciéndoles el servicio de fotografía de eventos fotocall fotografías institucionales y también al sector público los clientes serán administraciones públicas de todo tipo y se ofrecerán los mismos servicios que se ofrecen a las empresas privadas la propuesta de valor que es algo muy importante y es la propuesta que a veces cuesta que por ahí una organización o un pequeño pyme una pyme pueda desarrollar en este caso este proyecto consiste en la creación de un estudio de fotografía cuya actividad será la realización de fotografías de estudio fotografías sociales y otros eventos sociales como actos de universidades empresas etcétera y además agregar otros servicios que se pueden agrupar como fotografía de eventos de estudios retoques y perfeccionamientos duplicados y reproducciones fotoálbumes fotolibro y la página web atractiva con acceso personalizado a los clientes para que puedan ver las galerías fotográficas las previsualizaciones de las fotografías y los formatos es importante también los canales los canales que voy a utilizar de las ventas a través del estudio fotográfico o a través de las redes sociales puede ser también a domicilio con las secciones al aire libre las publicidades mediante los folletos y promociones y combos fotográficos para el público en general como relación con los clientes una asistencia tanto en el estudio fotográfico como en el sitio web haciendo descuentos si participan activamente en las redes como facebook instagram por ahí podemos ver que algunas empresas o pequeños emprendimientos lo que hacen es hacer participar en las redes compartiendo fotografías y haciendo sorteos y esto es la participación activa en la web estructura de ingresos en este caso este emprendimiento fotográfico tiene ventas de productos y servicios sesión ayuda para fotógrafos amateurs cursos presenciales online como videos recursos textos y publicidades en la página web los recursos claves con los que cuenta obviamente este estudio fotográfico es cámaras profesionales recursos asociados fotógrafo profesional y un personal encargado de la impresión en este caso para realizar la edición de las fotografías software de edición de fotos elementos para ambientar los lugares de las luces y un sitio web de fácil accesibilidad las actividades claves atención al cliente con el fin de que conozcan las inquietudes y las expectativas del servicio diseño y desarrollo del sitio web contactar a las mejores empresas para la impresión de las fotos que tenga buena calidad en aliados claves esto que decía Juan Pablo y esto que yo también remarcaba como una oportunidad de alianzas estratégicas con los proveedores de insumos fotográficos con los proveedores de los disfraces de las empresas encargadas de la impresión de la fotografía del diseño también de la página web y encargadas de la distribución del producto y algo muy importante cuando alguien quiere emprender un negocio nuevo es la estructura de los costos ¿qué costos tengo en la puesta en marcha de este negocio? alquiler del local insumos fotográficos flashes distintos tipos de luces lentes trípodes cámaras profesionales compras de indumentaria disfraces telas máscaras gastos de administración y específicamente el marketing y publicidad bueno voy a poner los números o sea se los sacamos pero que van después hay que sumar todo y ver con todas sí por supuesto bueno hay que hacer mención de otro ejemplo también como decía Juan Pablo el modelo cambia es un esquema más simplificado quizás más didáctico más pedagógico para poder entenderlo quizás el emprendedor quizás más esquemática más dura pero bueno básicamente si ustedes lo comparan la misma información que tengo en el modelo camba lo tengo en el esquema que yo mencioné en este caso estamos hablando de un emprendimiento una cervecería que hace ya años que es un jugador muy importante en todos los ámbitos de distintas localidades y bueno voy a mencionar un poquito una breve descripción de los distintos aspectos para este emprendimiento en particular bueno primero definir el segmento de cliente estamos hablando de personas mayores de 18 años que les guste la cerveza de buena calidad y que tengan y estar en un buen lugar básicamente yo tengo que apuntar ese va a ser mi objetivo mi objetivo como cliente y que taque de cliente yo quiero gente de 18 años que consuma buena calidad de producto de cerveza en este caso y que le gusta estar en un buen lugar la propuesta de valor obviamente está muy relacionada al segmento de clientes y bueno es vender cerveza de buena calidad ofrecer también para degustar y comer y estar en un lugar cómodo ¿cómo voy a vender este producto este servicio? bueno a través de la venta directa es decir los clientes se van a acercar al lugar y van a consumir mis productos ¿cómo me voy a relacionar con mi cliente para que a mí me conozcan y poder generar nuevos clientes? bueno en relación cercana amistosa redes sociales facebook instagram y organización de eventos obviamente acá se puede visualizar que está orientada a gente joven y captar clientes a través de las redes sociales cuando hablamos de las fuentes de ingreso básicamente lo que hablaba yo de la viabilidad comercial ¿cuáles van a ser mis ingresos? en base a las ventas de cerveza como también de la comida que yo puedo ofrecer en el lugar ¿cuáles son mis recursos claves? cuando hablamos de recursos claves ¿cómo quiero que yo el cliente se acuerde de mí? bueno ofrecer una cerveza de buena calidad y ofrecer un buen lugar donde poder consumir las actividades claves esto un poco habla también para fidelizar también a los clientes ¿no? vender enseñar al cliente que está tomando eso está muy relacionado estamos hablando de un producto de buena calidad entonces es como destacar aún más las bondades de mi producto entonces eso lo considero como una actividad clave ¿cuáles van a ser mis socios claves? obviamente que van a ser mis proveedores de cerveza porque voy a depender directamente de ellos qué productos me ofrecen y poder tener buena cerveza en mi local y también obviamente clientes grupos de clientes que yo pueda seguir captando y fidelizando y por último la estructura de costos bueno ¿qué aspectos qué costos yo tengo que tener en cuenta para poder hacer una buena evaluación económica de mi proyecto ¿cuáles van a ser mis costos? y bueno obviamente ¿cuáles van a ser mis ingresos? en base a eso decido la viabilidad de mi proyecto bien bueno bueno un poco contarles quiénes somos este proyecto de atención que se llama Vamos Todos a Emprender está formado por docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía de Azul que principalmente somos de las carreras de licenciatura en Administración Agraria y la licenciatura en Tecnología de los Alimentos y buscamos promover las competencias emprendedoras especiales en Agroalimentos pero también cómo las mismas deben ser llevadas a cabo tomando como base la ciencia de la administración con un enfoque sistémico que es que todo se relaciona con todo y sustentable por eso que tenemos varias líneas de trabajos y de investigación y sobre las cuales vamos dando charlas y nuestro objetivo primero primario es llegar a los jóvenes en la etapa del secundario y terciario a grupos vulnerables como de mujeres desocupados y también a los emprendedores que recién se inician o desean iniciarse y bueno después sí ya a los que están y al público en general bueno algunas cositas que les queremos contar sobre las cuales hemos trabajado aparte de los ejemplos que hoy mencionaron Giselle y Hernán y bueno aumento de colmenas para miel a granel miel fraccionada caramelos de propóleos inseminación de abejas reinas bien también análisis de un proyecto de inversión de traslado de una planta de alimentos balanceados para bovinos en la ciudad de Bolívar trasladar un establecimiento de un lugar a otro y otro de los proyectos es un arrendamiento de un campo para cría de terneros también este proyecto de inversión en pardo y rosas en el partido de las flores que es turismo responsable yamay comidas regionales estela maris un restaurante con cabañas y un espacio de aromáticas cabañas días de campo bici en las vías museo ferroviario museo a cielo abierto y una panadería artesanal luego en Tapa del Qué proyectos de inversión para elaborar comidas saludables también un vivero paseo con aromáticas cabañas de turismo mermeladas caseras y hasta un domo geodésico bueno y después distintos proyectos de inversión son actividades que se han desarrollado en la chacra experimental que los alumnos del secundario han planteado distintos proyectos como podemos ver acá comida para celíacos ropa para talleres especiales viandas para veganos y vegetarianos campera antirrobo jugos naturales barritas de cereal quita manchas y parque temático son todas ideas que bueno que han volcado los que han obtenido bueno que han generado mejor dicho los alumnos de secundario y los pudieron exponer en una oportunidad en la chacra experimental de la facultad bien bueno acá tenemos algunas algunas fotos de esos encuentros lo bueno también fue que varios empresarios locales se coparon con la idea y donaron regalos para la escuela para los participantes hay una impresora y está bueno también el seda como aparte bien continúa bueno y después los proyectos fueron ¿Dicel? apps para cuidadores de niños otros proyectos de apps para profesores particulares cerveza artesanal jugos inclusivos para niños niñas y adolescentes purificador de agua para eliminar arsénico vino artesanal regional licores peilis y limonchelo del calvú fundas artesanales para celulares tapabocas para empresas tapabocas de trending moda hamburguesas veganas eco ladrillos y de compost bien bien bueno y ahora le queremos dar este la voz a distintos emprendedores que nos están acompañando bueno que es buenísimo que estén con nosotros algunos han atravesado distintas etapas otros hemos conocido a lo largo del camino y lo importante que ellos nos cuenten un poquito de su emprendimiento y esto de bueno el segmento de clientes la propuesta de valor cómo se relacionan y también por qué no si han tenido dificultades y cómo han podido superarlas bueno empezamos empezamos con Lucas de algo rico hola Lucas si estás por ahí ¿alguien escuchan? sí perfecto ¿cómo andás? bien bien ¿qué tal? Bárbara la presentación ahí bien explicado todo bueno me alegro Lucas es comunicador también así que buenísimo bueno les cuento un poquito algo rico cómo surgió allá hace seis años más o menos ocho hace que me volví del sur que vivía y tuve que empezar como de cero todo no tenía trabajo estuve dos años sin trabajo como dependiente y siempre tenía idea de cómo hacer algo en mi ciudad voy a hacerlo corto el cuento así podemos hablar todos y dije bueno voy a hacer voy a poner una samuchilita de miga porque donde yo vivía había una muy buena hay todavía tiene muchas sucursales y bueno hicimos toda esa parte que cuenta Hernán ahí del proyecto hicimos un diagnóstico buscamos un pan similar al específico que era sin conservantes anduvimos buscando haciendo ese diagnóstico que plantean ustedes buscamos el pan averiguamos cuál era el jamón cocido que usaban en esa sanguchería ahí en Río Gallego en Santa Cruz conseguimos esos datos en la marca de los productos un tipo de pan parecido y como yo me dedico justo a la parte de comunicación hace 7 años 6 arrancamos solamente por redes sociales lo que hoy todo el mundo está como nena mimada nosotros ya por el hace 6 años que cumplimos hace poquito no teníamos un local no teníamos como no teníamos ni un mango porque agarramos invertimos muy poquita plata con 8 mil pesos una heladera compramos un jamón cocido paladini una queso la paulina y ese y ese pan que conseguimos en Olavarría hicimos un par de flyer que hoy es común escucharlo y salimos al Face y bueno con mi novia ahí arrancamos mano a mano acá dentro donde es algo rico y arrancamos y funcionó y la gente empezó a comprar no era común que haya creo que fuimos la primera casita que empezó como a vender específicamente por redes sociales y hacer lo que era delivery solamente y fue también un poco una novedad el mercado por ahí solamente estaba el colo que era amigo de mi hermano y tuvo la posibilidad de nosotros hablamos con él para mostrarle el tipo de sándwich que íbamos a hacer le contamos que el público objetivo que nosotros apuntábamos era distinto nuestro sándwich no era para todos sino para tenía que ver con el sabor más que con el precio entonces como que no iba a ser competencia en su momento bueno lo charlamos él me dijo una frase que es muy linda y que siempre la recuerdo para todos aquellos emprendedores que el sol sale para todos me dijo él que hay lugar para todo y eso es una gran verdad así que hoy después de seis años el negocio mutó porque pusimos el local nos dio la posibilidad de ir creciendo estuvimos tres años con sándwiches de migas solamente eso creo que fue fue interesante porque era una casa que solamente hacía sándwiches de migas en el momento ¿sí? y solamente había 16 sabores y laburábamos desde un principio desde creo que miércoles a domingo en horario nocturno después con la crisis esta parte en una crisis más económica como fue en poquito tiempo el gobierno de Macri hubo menos consumo y nos tuvimos que adaptar como hoy con la pandemia la primera adaptación que hicimos fue pensar qué hacer en invierno porque vivir de los sándwiches en invierno era difícil cuando no había tanto consumo más allá que habíamos instalado por así decirlo comer sándwiches como una comida que antes no era algo muy muy habitual sino era fanático del sándwichito de miga cuando pasó el tema del consumo que la gente bajó el consumo tuvimos que pensar en otra cosa y ahí nos reinventamos y salimos a hacer algo que teníamos planificado en algún momento que era pastas frescas y salimos con sorrentinos y como que eso empezó a equilibrar el invierno entonces en verano era sándwiches y picadas y en invierno más pastas y con la mutación y todo el cambio de por ahí de lo personal que yo también empecé como a desarrollarme un poco más en mi profesión el negocio lo fuimos como llevando más algo más específico que a pastas caseras hoy hace sándwiches hace picadas pero no se especializa solamente en eso sino que por ahí priorizamos más las pastas más que vengas el domingo a buscarlas tenemos variedades de vinos hoy incorporamos vinos de Mendoza exclusivos vino aceite de oliva hacemos diferentes salsas caseras y nos fuimos a lo que siempre priorizamos que es la calidad y algo bien casero el raviola acá no hay una máquina que te hace 20 planchas por minuto hay una chica con un molde que si es eléctrico es semiautomática pero salen poquitos ravioles por hora y pocos sorrentinos porque es a mano entonces se cuida todavía ese es el valor cuando hablaban Juanpi y Hernán y Gise ese es el valor de algo rico algo rico es algo bien casero con productos de los mejores del mercado seguimos teniendo los mismos productos del primer día y como le ponemos como ese eslogan de sabor único el producto hace que el sabor sea rico y el nombre también es subjetivo pero bueno rico para el que le gusta hay diferentes versiones puede gustarte o no pero apuntamos a por lo menos que sea un producto de calidad y sabroso y es muy importante la parte de las alianzas que vos nos contabas antes de esta charla y también yo sé de otras alianzas que han hecho hasta por ejemplo con otra emprendedora que hoy no pudo estar aunque estaba invitada Ana que vende flores y terminó repartiendo las flores en tu local entonces esto cómo interactúan los emprendimientos y demás bueno ahora le voy a dar mi punto de vista un poquito de qué es ser emprendedor voy a mecharlo un poquito con lo que me dedico que es a acompañar a los emprendedores también para mí el emprendedor lo que tiene que tener en principio es pasión vos tenés que decir bueno qué me gusta y la verdad que a mí me gusta cocinar cocinar bueno bárbaro me gusta cocinar arranco cómo arranco como decían ustedes bueno a ver pienso qué me gusta cocinar me sale bien el pastel de papa bárbaro arranco con el pastel de papa y se lo ofrezco a otros pero lo que tiene que estar ahí es el motor tuyo el emprendedor tiene que tener esa pasión esa cosa de decir bueno hoy me despierto nos pasaba a nosotros días y días que no te llamaba nadie porque no te conocían porque era por Facebook y entraba ese llamado y salía desesperado a hacer el sanguchito así arrancamos y eso es el emprendedor yo le llamo como las tres C primero tenés que tener confianza en eso que querés hacer ese compromiso con vos mismo si sos solo o si lo hacés por ejemplo yo que lo hice con mi novia ese compromiso que teníamos los dos y la confianza entre nosotros y algo que es vital que es la comunicación la otra C es la comunicación constante de todo lo que pasa no mentirte decir bueno no nos llama nadie ¿por qué no nos llama? preguntarte serte sincero decir bueno a ver ¿cómo está el producto? y la verdad que le falta mayonesa bueno o por ahí te salió un pedido tarde y llegaste tarde y te manda el cliente che le faltó el palmito y ponerle la verdad mirá te digo la verdad estoy a cuatro manos me olvidé y mandarle no sé otro de regalo y me explico es comunicación es confianza compromiso y aprendizaje es un poco lo que hablábamos hoy el tema de la evaluación es pobre y tratar de aprender de la diaria y qué cosas puedo ir mejorando porque la señal la tengo el tema es tener la capacidad para poder verlas y modificar y no asustarse porque el emprendedor está todo el tiempo ahí en el cambio constante y eso que me contaba que contaba Juanpi nosotros desde el principio hacíamos juegos lo hacíamos con Facundo en el programa hace mucho tiempo cuando Facundo había como arrancado con los juegos interactuábamos con la gente después esta alianza del comercio que hablábamos al principio por ahí el emprendedor no tiene capacidad de compra para comprar a los distribuidores en cantidad para que le hagan un precio entonces por ahí en el caso de Algorico yo al tener en un pueblo chico conocidos que tienen comercios más grandes tenés la posibilidad de decirte che me vendés el jamón que vos usás al mismo precio entonces conseguís un precio de jamón más barato que si lo buscás al distribuidor que no te va a hacer el mismo precio que ese local que compra tal vez no sé 30 jamones por semana cuando vos necesitabas uno entonces no te lo querían ni llevar porque tiene más costo de nafta que del jamón que te venden pero bueno esas cositas de alianza son muy importantes para el emprendedor que recién surge que está ahí como como queriendo hacer su sueño y otra de las alianzas que por ahí a esta que contaba Juan que voy a les comparto esta por ahí que tiene que ver más con este caso de la pandemia esto de reinventarse los chicos de la vela flore que son muy innovadores seguramente todos los conocen porque igual acá hay gente de todos lados no solo de azul por eso ah bueno los chicos de la vela flore es una casa de de flores como boutique hacen ramitos ramitos ramos venden plantas pero como un estilo muy boutique muy moderno digamos muy lindo la verdad que hacen cosas muy bonitas y tenían un localcito en en el centro y ellos el público de ellos específico no estaba tanto en la calle sino que estaba más en las redes sociales y la pandemia los apuró a tomar una decisión que fue no es que ellos cierren el local sino que para que se den una idea lástima que no está Ana pero tengo la amistad y suficiente para compartirlo la pandemia los apuró a tomar esa decisión y esa decisión les permitió hoy no dan abasto de ventas gracias a Dios porque encontraron ese público que ya tenían pero mucho más mucho más mercado porque fueron directamente ahí pero claro en el día de la madre que todo el mundo regala una florcita a la mamá y ellos tienen un montón de pedidos hicimos esa esa alianza que dice Juanpi como nosotros en Algorico tenemos una casa antigua para el que no conoce nosotros tenemos un localcito de ropa en una pieza ahí se ve ahora después les voy a mostrar un poquito cómo es mientras hay charlo nosotros tenemos esto es el negocio de Algorico Pastas acá están los vinitos y acá está la galería ¿se ve? sí no lo estamos compartiendo nosotros pero ahí ven sí se ve bien bueno lo que hicimos con los chicos de la velación fue ofrecerles que la gente venga a retirar como no tenían local ofrecerles retirar acá en el negocio de Algorico el día de la madre durante el fin de semana entonces se instalaron acá en la habitación del medio hicieron toda una movida en las redes sociales con el local de ropa con nosotros y con en las de ellos y fue como fue terrible porque vino muchísima gente se mezclaba la gente del emprendimiento nuestro el emprendimiento de ellos del emprendimiento de ropa la gente conocía la casita que no conocía aparecía Juampi que es cliente nuestro y venía a buscar flores y no venía a buscar Sorrentino ese día y bueno y toda una cosa muy bonita que que sobre todo creo que tiene que ver con eso con la pasión y hacer las cosas con alegría porque cuando uno hace las cosas con alegría lo demás fluye y bueno nada nosotros hoy Algorico es como una casita yo es un emprendimiento que quiero mucho porque fue con lo que me dio la posibilidad de que la gente me conozca de lo que hago acá en Azul y lo cuidamos mucho pero bueno por suerte hoy está ahí está como en la parte de pasta que sea una casita de pasta abre poquitos días poquitas horas y tiene sus clientes pero no es una casa que apuntamos a que sea masiva es una casita de pasta que que está para el que le gusta comer una pastita rica casera con una salsita casera un buen vinito pero no para todo digamos eso cuando definís el proyecto este proyecto está bien claro que es para para ese público esa gente que quiere que se relaciona con el tema de los recuerdos acá viene mucha gente que me dice che el raviol de verduras me hace acordar a una casa que estaba en Humberto no sé cuál sería la casa pero digo sabores a como hacían nuestros viejos nuestras abuelas intentamos que sea así yo creo que en algún punto lo logramos en otros seguimos mejorando y aprendemos mucho de los errores también el emprendedor mete mucho la pata todo el tiempo si te enfocás mucho en los errores te angustiás yo he tenido chicos cuando hacíamos sándwiches de miga esto es una cosita hacíamos capaz que 50 docenas porque lo hacíamos en el momento 50 docenas en 3 horas era imposible no derrarle un sándwich era algo que era imposible y bueno y la gente nos decía bueno chicos te olvidaste el jamón crudo y si mañana cuando me pida de vuelta te mando de regalo porque la realidad el emprendedor es el que cocina el que arma el flyer hoy por suerte tenemos ciertas aplicaciones que te ayudan a hacer el diseño pero cuando nosotros arrancamos yo diseñaba la publicaba venía a cortar el sándwich y te lo llevaba en el auto el emprendedor es eso qué aplicaciones usás esas que te ayudan yo ahí escribí una notita en la revista del SEDA que después si quieren se la paso del centro empresario que habla un poquito justo del cambio del cambio o Hernán creo que la tiene las aplicaciones hoy que podés usar que son gratuitas si estás arrancando un emprendimiento tenés Canva Canva la usamos mucho es una aplicación que es buscás una plantilla muy fácil de usar si está buenísima y te ayuda como a difundirlo un poco mejor después bueno obviamente después tenés que ver el público si vos me preguntás en la parte de redes sociales el público joven estás en TikTok y en Instagram para publicar hay que animarse al TikTok a empezar a hacer un poco lo que es videítos se va para ahí lo que es la comunicación en sí porque Instagram está muy saturado de hecho Instagram se está yendo también para lo que es el reel le puso reel que es lo mismo que como hacer un videito porque TikTok le está ganando mucho en eso entonces ya Instagram y Facebook Facebook quedó más para la gente mayor o de 40 para arriba ya el chico no entra tanto entonces si tenés que vender un producto por ejemplo el segmento de Facebook voy a hablar de edades para no ir por otro lado pero de 40 para arriba y si querés vender algo más moderno con frescura al pibe joven o al profesional nuevo joven de 30 a 30 y pico tenés que ir al Instagram al más joven si mañana tenés que vender algo bien al joven anda al TikTok que no hay nadie hay muy poca gente hay muy poquita gente en TikTok hoy usándolo para venta de productos pero otra sugerencia con esta ya si quieren hacerme alguna pregunta buenísimo no porque queremos darle lugar a todos que puedan participar seguro y cierro con esta que a la hora de comunicar por ahí en una ciudad chica a veces las herramientas tradicionales son muy importantes como esto que se hace hoy mucho se juntan 3 o 4 emprendedores y hacen un premio en las redes sociales pero no dejen de lado por ahí lo tradicional porque si vos agarrás hoy invertís 2000 pesos en folletos full color y te parás en el balneario el domingo la gente va a hacer más hincapié en ese folleto que en todo lo que ve en Instagram va a ser mucho más efectivo el folleto cuando el folleto hace un par de años ya había caducado pero hoy por ahí se reinventa el folleto digo hay que ver bien qué vendo y cómo lo comunico bueno gracias chicos gracias a vos Lucas gracias Lucas gracias Lucas yo quiero destacar una cosita de Lucas que está trabajando no solamente es un emprendedor sino que está colaborando con muchas empresas locales en cuanto a lo que es la comunicación comunicación y gestión también así que bueno eso lo quiero destacar gracias Hernán nos cruzamos siempre Hernán bueno mucha fuerza con todo esto porque se necesita mucha gente que acompañe sobre todo al nuevo al que tiene ganas de un sueño que se anime y que vaya y que lo busque a ustedes que están ahí que brindan el servicio que estudien que se acerquen a la facultad que aprovechen toda esta herramienta porque es riquísimo todo lo que ustedes plantearon ahí al principio es fácil una vez que lo incorporás es muy fácil así que que se acerquen y que que vayan a verlo a Juan ahí a Gise a Hernán que se anoten en la carrera éxitos gracias 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 no te vayas no me quedo hasta que se corte la batería tengo un rato bien y tenemos también a Ludmila que Ludmila Rancés que ella tiene su emprendimiento vos elegís chocolates muy ricos y muy dedicada a Ludmila hola Ludmila ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo estás? bueno a todos buenas tardes bueno contanos un poquito de tu proyecto dale yo les cuento bueno vos elegís chocolates obviamente hago chocolates empezó en realidad como un algo aparte digamos como un entretenimiento podría decir en 2014 hace ya 5 o 6 años era como más que nada un hobby empecé a hacer lo que es paletas de chocolate en la parte para pascua obviamente los juegos el comienzo estaba dirigido a los más chiquitos siempre hay alguna golosina que les llevan de regalo siempre por ahí es más el público que por fácil se puede enganchar empezamos con mi mamá que es socia en la feria de Cervantes está bueno por la pandemia no pero está en la calle 25 ahí en el sumar ellos me dieron un lugar en su evento y bueno ahí fue el comienzo realmente de lo que hoy se puede decir que ya es realmente un emprendimiento en su mayoría las paletas después al empezar a adquirirlas ahí en las ferias empezaban a pedir también como para suvenir entonces a mí siempre me gustaron las manualidades y lo que hacía lo que sigo haciendo es reciclar todo lo que sea caja botella entonces las maquetas eran presentadas en cosas recicladas y las paletas iban en esas maquetas que era algo original obviamente no se podía encontrar en cualquier otro porque lo había hecho ni siquiera yo si quería hacerlo volver era muy complicado es más me ha pasado que tenía que aclarar que igual no iba a salir pero sí similar bueno y ahí arrancó el hecho de decir bueno con productos que van a ser personalizados que se lleve por ejemplo ese chocolate va a ser difícil que otra persona le regale exactamente lo mismo porque no voy a poder hacer específicamente lo mismo es similar no lo mismo luego nos fuimos saqueando y empecé a ofrecer más regalos así personalizados o las chocofrases que también surgió como de la nada fue un pedido que me hicieron que tenían una frase y bueno surgió la idea de cómo hacerla entonces bueno me hicieron las frases se fueron agregando los bombones entonces se fue ampliando la gama digamos de productos y la gente la cual se podía regalar o adquirir vos elegís chocolate para mí es ese regalo personalizado vos lo elegís para esa persona que realmente querés regalarle algo que va a ser único le querés demostrar ese cariño y se lo demostrás a través de un regalo de chocolate que lo va a disfrutar en su momento con esa persona y con quienes estén y va a ser algo único va a ser ese momento que va a quedar en el recuerdo entonces mi idea el valor digamos que le pongo al producto es eso lo hago con tanta dedicación con el hecho de que quede realmente en una foto y en el recuerdo de quien lo consume bueno después la llegada a los clientes me hice un machete para así no estoy toda la tarde de la la llegada a los clientes y lo que comienzo fue a través de las ferias y las ferias me enseñó que el azul bueno y las ciudades vecinas por lo general todos nos conocemos la larga la corta siempre tenemos alguien conocido y creo que lo mejor que me pudo pasar es que me empezaron a recomendar entonces la mayoría por no decir todo pero la gran mayoría de mis clientes desde que empecé muchos otros desde hace poco y decían es la recomendación creo que si alguien te recomienda es lo mejor que puede hacer porque genera esa confianza creo que hoy en día generar que visten ser una persona para mí es muy valioso y que te vuelvan a buscar el mejor todavía así que bueno los clientes se pueden adquirir la cartera de clientes a través de las recomendaciones al mismo tiempo arreglo página de los Facebook por ser los chocolates donde también podía subir los trabajos que por ahí se encargaban y no llegaban a mostrar en las ferias porque obviamente no se venían a retirar y mostrar las fotos en las ferias a veces era multiplicado por la luz por la imagen entonces creé la página donde las personas que me me decían o me preguntaban yo usaba un Facebook y decía mira si querés surmear por ahí es más fácil en tu casa tranquilo y entonces veían todos los trabajos que iba subiendo después también tengo el Instagram que también me dijeron mis amigas hacer el Instagram como decía el emprendedor anterior Lucas como que es otro sentimiento también de gente que usa Instagram todos usan las mismas redes sociales así que también incorporamos el Instagram para que también puedan conocer y a través de las dos redes sociales hoy en día con la pandemia la verdad que yo pensé en marzo que se terminaban las ferias yo estaba feriando las puestas que el municipio puso en la Plaza de la Madre bueno en marzo nos dijeron chicos hasta acá llegamos por ahora pero bueno me tomaré unas vacaciones hace tiempo no me tomaba me tomaré unas mesas de vacaciones o veré a ver qué hago y la verdad gracias a toda la gente que me ha encargado de que se cerrar por decirlo de alguna manera bueno estos son todos trabajos de este año no he parado de hacer chocolates es más hasta ahora bueno empieza el calor por ahí y la verdad que he seguido por suerte muy agradecida he seguido teniendo constantemente trabajo y lo bueno para mí me trajo lo que es el encierro no sé si la pandemia pero si la cuarentena fue que al no tener las ferias pude invertir mucho más tiempo trabajos acá en casa antes por ahí era como preparaba cosas para la feria después si tenía algún encargue como que llegaba era como mucho más a las corridas al estar más tiempo en casa como que le pude dedicar más tiempo y mi creatividad fue creciendo más he hecho hasta aeroplanos de chocolate bueno jardines he hecho cosas que la verdad no me imaginaba que me podía llegar a hacer el chocolate y lo mejor de eso es que la gente va muy contenta y eso implica que me sigan recomendando bueno después para para mí lo fundamental también creo que muchos de los emprendedores creemos es que si podés colaborar con otro emprendedor o si podés oficiarte está bueno en el hecho de que siempre vas a ir acompañado entonces por ahí en algún momento vos te estás yendo mejor al otro por ahí que está arrancando o no es la época o hay muchos entonces al asociarte como que podés lograr siempre ir acompañándose en la feria era constantemente eso ahora veo que hay algunos emprendedores que como que se han quedado o han buscado por ahí tras tus hijos que por ahí es una lástima porque no han podido hacer proyectos entonces al por ahí tratar de buscarle la manera de ir acompañándonos es más fácil ser cerradero digamos el sueño que uno tiene porque no deja de ser el sueño tener un emprendimiento todo es más fácil hacerlo en equipo o sea nosotros mismos esta organización que la armamos en equipo entre los tres no es lo mismo que haberla hecho de forma individual hasta creo que es más divertido porque siempre totalmente la idea y la visión del otro es más productivo obviamente exacto bueno lo que yo sigo haciendo siempre me gustó por ejemplo estos trabajos que están viendo por ahí es raro que te hagan un encargue todo el tiempo de cosas así que es por ahí lo que más disfruto porque son lo tomo como desafíos porque no tengo moldes son cosas que uso otros moldes de bombones o de diferentes cosas para lograr por ejemplo esto no tenía el molde es uno de los números otro fue todo inventado entonces lo que sigo haciendo desde un comienzo como que se me ocurrió la idea era hacer sorteos cosas que yo tenía ganas de hacer que por ahí no me compraba pero porque no me pedían y para mostrar yo lo que podía hacer es hacer sorteos que sigo haciendo a través de las redes sociales también a través de Radio Azul con el programa de los organismos de Caminos María que hemos generado ya una amistad entonces siempre para fechas específicas o si yo tengo ganas de hacer le digo Carlitos ¿te parece este domingo sorteamos? y él más que generoso la verdad conmigo y con otras dos emprendedoras siempre está predispuesto y la gente por ahí que escucha la radio no es gente que usa las redes sociales porque hay gente grande hay quienes sí pero por ahí como que no se meten continuamente y también por ese lado digamos es generado gente que después lo llama o que se ganó y después lo llama a Caminos y como que da el agradecimiento por la radio entonces todas esas pequeñas acciones creo que como que a uno también porque no solo obviamente que en la playa siempre los cursos bueno pero necesitas la plata para pagar las cuentas yo creo que yo lo veo así obviamente pero yo creo que esos agradecimientos y esas alegrías o cuando un nene por ejemplo ayer venía nos fue unas paletas pero un plan cuando ves la cara del nene que se va feliz con eso voy a decir por ahí le hice precio no le gané mucho y fue el trabajo que le puse fueron muchas horas y muchos me dicen o sea tendrías que cobrar más las horas yo me quedo con más con ese agradecimiento y esa alegría del nene como me hace más feliz y digo bueno eso es lo que yo quiero que la gente elija mi producto y que realmente lo disfrute que realmente diga bueno disfruto el cumpleaños en esta época que por ahí es complicado para ellos entenderlo y se ponga así feliz y para mí fue un par de horas a la tarde ponerle un poco de creatividad y ver cómo podía darle la vuelta así que bueno buenísimo muchísimas gracias Luzmila nos va a estar regalando un chocolate que vamos a sortear así que al final como es ella así la también es el chocolate bueno y ahora tenemos otra emprendedora a Eloisa Hospitaletche con su con sus libertas complementos Eloisa es diseñadora y este que estudió en la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires la UBA y bueno ella tuvo emprendimientos en forma autónoma después a trabajar en una empresa muy famosa de calzado y finalmente está nuevamente con su emprendimiento a full libertas hola Elo cómo andás contanos un poquito surfe surfe en el año 2017 en un conjunto surfe la idea lo comencé con una amiga con caro moroso ella ella desarrolló en un conjunto de una marca inventaria y trabajé mucho en un conjunto y voy a trabajar en un conjunto en el mercado desarrollándome como jefe de una marca conocida y bueno dijimos ay por qué no podemos hacer zapatillas divertidas dos amantes de las zapatillas y bueno arrancamos haciendo zapatillas en la primera temporada ya habíamos recuperado inversión inicial y teníamos ganancias después como vimos que nos estaba yendo muy bien y que fuimos a pegar otros productos candalias candalias de noz es un poco también lo que se consume acá el consumo que por ahí hay en azul no es el mismo que hay en Buenos Aires es un otro estilo de vida otras necesidades y bueno estuve buscando productos que nos gustaran a nosotras que nos gustaran a nuestras amigas las primeras portadoras fueron gente conocida cercana a nosotras porque hoy tenemos dos personas de acá dando confirmación después empezaron a aparecer las primeras clientas mayoristas bueno siempre tratando de hacer un producto hay el tipo que nos gusta nosotros que siga las tendencias de productos pero bueno siempre lo que vimos fue el confort la calidad nuestros productos son 100% de todo vacuno sacamos de todo vacuno no usamos ecologicos tanto tachas como bajes todos son hechos a mano generando alianzas yo tuve la ventaja de conocer muchas fábricas y tuve un gran examen de fabricantes una gran mano porque mi volumen es un gran grande entonces siempre como de favor unilito y bueno hoy libertas tiene un poco más de clientes que yo ahorita yo dejé mi trabajo en el sector ahora en la pandemia hicimos muchísimos tapabocas de autor fronteras estampadas a manos colocadas a manos con hotfits pegados a plancha uno por uno entonces por ahí lo que prima por ahí un poco es lo distinto fronteras gracias gracias a dios nos vemos mucho y nos vemos bastante bien nuestra mayor medio en un momento fue el boca a boca las amigas las amigas las amigas las amigas las amigas y después a través de instagram tuvimos muchos más seguidores más preguntas bueno es un proyecto que la adoro y amo ya vamos ahora agregamos algo de ropa estoy jugando como algo un poco como contaba Luzmila creo que pasa eso también todas las clientas que van se van contentas por supuesto consumiendo libertas hay clientas que tienen mi primera zapatilla y la última dicen yo amo tus zapatillas así quiero tus zapatillas hacer por ahí un producto que no es tan masivo es un poco más cuidado y tiene como detalles y yo soy una obsesiva al tener la experiencia de trabajar tantos años y eso bueno un poco también te lo da la experiencia que sea en mi trabajo también esto pudo crecer y pudo hacerse realidad gracias al apoyo de un montón de gente que son las grandes fábricas que me hacen volúmenes para mí son fábricas que por ahí le producen a Tarcani a Parvolo y a Libertas nuestro volumen es mucho más chico allí vamos tratando de crecer cada vez un poco más y creciendo cada vez más cada vez la inversión es mucho mayor también la pandemia bueno decidimos muchos tapabocas lo seguimos haciendo bueno y ahora estamos entrando en tienditas de isla para más la plata en flores que no son muy cercanas pero a mí hay que crecer cada vez más y por ahí otra cosa que también veo de las alianzas que por ahí podés contar que invitas a otros emprendedores a que pongan también en el local y demás sí y ahora también no sé yo soy una fanática de los aromas y donde trabajabas a que se hacían perfumes ahora también tenemos perfuminas que se nos ha enseñado a mí a ese en agregando para navideño con otros emprendedores pero estamos para armar con una movida y abrir también mi local una casa de al lado y invitarnos y aunar lois lois te querés te querés hacer una consulta como impactó la pandemia en tu negocio porque yo he visto que la gente se focalizó más en todo lo que es las redes sociales y no ir a tanto lo masivo como que tiene más tiempo de indagar investigar de qué es lo que quiere comprarse ¿no? ¿tuve un impacto positivo la pandemia en tu negocio Luisa? en mi negocio y en mí porque yo decidí cambiar mi vida no solo estar de trabajar para una gran empresa y decir no quieres más que yo y abocar toda mi energía a este proyecto personal también lo que sucedió es que ahora te llenan y te vas y te la ves y te prueban o te hiciste lo tal lo llevas y te pagan también un poco la gente ya no viene a la tienda a probarse ropa a probarse zapatos no quiero vente y dicen lo tenés que lo traes lo vemos como hacemos hay mucho delivery sobre todo con las amigas la realidad es que nosotros en un momento tuvimos la tienda nube no nos funcionó porque nuestras tiendas eran todas de acá entonces entraban a la tienda nube y lo venían a comprar a la tienda claro era muy rentable tener una tienda nube en ese momento ahora estoy viendo de volverla a hacer si vendimos por mercado libre y bastante pero en un momento no nos funcionó la tienda nube eso fue una realidad pero porque bueno nuestro mayor mercado estaba acá o en Buenos Aires gente conocida mía y con la pandemia bien bueno tenemos un video para compartir no sé si lo tenés a llamar Hernán a ver voy a tratar de un segundito voy a buscar antes de voy a buscar el video en principio un segundito por favor productoras de moda muchas y siempre me dan una mano y me suben algo no sé por eso y eso es la ventaja de haber trabajado tantos años en moda que es un mundo como muy frívolo por un lado pero bueno con muchos vínculos de muchos años compañeros de facultad de ediciones de Bafui porque también formé parte de Bafui y del grupo de diseñadores del 2000 entonces eso es una gran ventaja y te abran muchas puertas a conocer tanta gente o sea tengo crédito como en todos lados no me piden ni adelantos porque saben que soy chica y puedo quiero hacer un tigre bueno te lo hago me dicen por ahí va otro y le dicen no tenés que hacer 500 piezas y no sé qué pero bueno eso es una ventaja haber trabajado muchos años en el grupo eso quería por ahí mientras Hernán busca el video esta fortaleza que vos tenés de haber de haber trabajado y tener la experiencia para poder hacer de tu emprendimiento algo sumamente exitoso y esto de las propuestas de valor tanto de de Loisa como de Ludmila y Lucas de ponerle ese valor en tu caso el calzado hecho a mano de cuero en el caso de Ludmila también poder hacer algo personalizado que enriquece el producto y que es muy valioso y en el caso de Lucas también algo casero entonces la importancia de estas propuestas de valor en los emprendimientos la verdad que que es muy buena por ahí Eloisa contanos cómo ideas las propuestas de un año a otro cómo buscás la moda cómo ideas tus calzados ya lo que se hace es un análisis donde se miran todas las colecciones sociales tanto de Londres allí después se hace una bajada se hace una bajada en cuanto a tipológicas que están de moda ahora con la pandemia el calzado tiene que ver mucho con el uso la necesidad lo que necesita la mujer en ese momento nunca hay que perder nunca hay que dejar de lado la necesidad en ese momento del usuario entonces por ejemplo este verano no hice sandalias de noche él te va a comprar una sandalia de noche en plena pandemia alguna que se quiere ver linda una noche o que cumple años la realidad es que no se hicieron sandalias de noche no hice sandalias casi de taco sino traté de hacer zapatillas y calzado muy cómodo de repente para estar súper bien divina todo terreno y en tu casa y en los lugares donde tengas que ir que no van a ser eventos ni cosas demasiado que necesites demasiado arreglo demasiado glamour ¿se puede ver algo? a ver vamos a tratar a ver si pueden ver algo ¿recordaste perdón Hernán ¿te acordaste de habilitar las dos opciones al pie? ¿se vio? sí se está viendo medio cortado pero se ve sí sí habilité compartir sonido de la computadora ¿sí? y otra más ¿qué otra más? sí la que está al lado que dice que a ver ya te digo la que dice no dice la que está al lado de compartir sonido de la computadora no me acuerdo ocultar controles de reuniones flotantes optimizar compartir para clip de video sí optimizar la de optimizar a ver vamos de nuevo ¿ahí? ahí sí ahí se está viendo mejor bien ahí está ahí se pudo Alicia es muy amiga de una muy amiga mía y calza 44 entonces es el primer que le hago y es una queña porque donde puede clavo el chivo es lo más tanto eso que nosotros la verdad ni me lo esperaba me llegó anoche me llegó anoche antes de anoche me moría de risa pues se la hice hace algunos meses pero bueno eso ayuda que los indígenas o por ahí se nombren o algo hace que en su cantidad de seguidores es un apoyo en la realidad y sumamente agradecido un emprendimiento que se llama Saboreando Azul que hacen picadas artesanales quesos y hasta un dulce de leche artesanal bueno los estudiantes de la facultad estuvieron trabajando con ella en el desarrollo del proyecto del dulce de leche artesanal donde fueron buscando los sabores incluso bueno ahí pueden ver la red social Saboreando Azul y bueno es una lástima que justo en este momento no pueda estar quizás se le haya caído la conexión pero bueno ella siempre predispuesta a participar a colaborar así que bueno en alguna otra oportunidad si no la invitaremos también André también estaba en las ferias y se tuvo que reinventar igual volvés con el si 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 ahí estoy ya terminamos bueno como les decía también hemos aparecido en la revista del CEDA que mencionó Lucas en este caso contando de nuestro emprendimiento de todos los concursos de proyectos entre jóvenes y demás que proponemos en las ferias de mujeres emprendedoras en distintas jornadas de mujeres en acción con motivo del día de la mujer y ahí pueden ver nuestro mail que es vamos todos a emprender arroba gmail punto com el facebook que es agronomía emprender y el instagram que es vamos todos a emprender bueno es un poquito lo que le queríamos comentar a ustedes bueno estamos abiertos si quieren hacer alguna consulta creo que todos los emprendimientos son muy lindos cumplen todos los puntos que proponíamos por eso los elegimos y bueno cómo se pone en marcha la ciencia pero todo tiene un fundamento científico no es porque sí eso es lo importante es una ciencia social y por eso mucha gente le descree y cree que lo puede hacer de cualquier manera pero no o sea de cualquier manera te va mal tenés que saber cómo hacerlo entonces está bueno también qué es lo que la ciencia ha estudiado una ciencia amigable no hablar en difícil no tratar de hacerlo fácil y contar también qué les fue bien y qué les fue mal a los otros emprendedores sabemos que hay emprendedores jóvenes también que están participando de la charla no sé si alguno se anima a hablar o escribir contarnos un poco su su impresión su opinión miedos desafíos lo importante es esto que sepan que se puede soñar se puede soñar hermoso a mí me encantó que todos pusieran de manifiesto este amor cuando hacen las cosas esto como lo bien que se sienten después de hacer las cosas bien cuando encuentran la gratitud en el cliente y entonces esto de soñar pero también con los pies en la tierra porque saben que si no trabajan que si no juntan el dinero necesario para cubrir los costos tampoco pueden sostenerse entonces todo esto es importante bueno no sé si alguien quiere hacer algún comentario pregunta bueno ya que nos están mirando emprendedores decís nuevos o como que recién arrancan creo que uno de los puntos fundamentales tanto en la charla que dieron que compartimos en mujeres emprendedoras en la feria con ustedes tres y creo que siempre en los cursos que he hecho uno de los puntos es la constancia y la perseverancia porque el hecho de que por ahí probás algo y no te sale o por ahí no funcionó volver a intentarlo creo que es fundamental en todo en la vida en general pero digo si uno tiene un emprendimiento que realmente está seguro que le gusta hacerlo y disfruta creo que la perseverancia la constancia y la paciencia son muy fundamentales aquí en este país en otro país en esta ciudad o en otra ciudad pero es como lo que realmente te va a llevar adelante y después vas a decir uy mirá cuando ya empecé las cosas que tuve de pasar o lo que tuve que modificar y hoy en día como que de a poco uno ve el progreso por ahí tenés un golpe de suerte y el progreso se te hace rapidísimo o por ahí no y te cuesta un poco más pero está bueno seguir intentándolo no bajar los brazos porque por ahí te fue mal porque hay diferentes circunstancias que afectan a la sociedad en general y a uno mismo entonces como que tener esa disciplina de decir bueno voy a buscar una vuelta o voy a volver a probar porque por ahí no era el momento por ahí no era la situación volvés a probar lo mismo y te va mejor o te va bien y seguís intentándolo como que eso es algo que siempre tengo muy presente por ejemplo ahora en la pandemia por ahí uno como emprendedor como que de vez te reinventás pero como que de alguna manera sabes que tenés alto y bajo que la vida económica no es siempre constante todos los meses sé que me va a entrar esto y en la pandemia yo creo que aún se acentuó más esa disciplina que uno tiene que tener es decir bueno tengo este factor que de alguna manera nos modifica a todos como hacer para tratar de contratarlo o sobrellevarlo de lo mismo bueno gracias a todos por participar super interesante y gracias Juan Pablo Hernán Giselle por esta propuesta diferente como vos decís las ciencias sociales por ahí no las asocian como una ciencia pero realmente el éxito o sea acompañe estos emprendimientos tienen que tener algún sustento y bueno todos los pasos que dieron ustedes de modelos más complejos a modelos más sencillos son indispensables para que estos emprendimientos sean exitosos pero rescato alguna de las de las palabras que creo que tuvieron todos en común compromiso confianza perseverancia y también Lucas habló de comunicación es muy importante poder poder comunicar no solamente lo que uno hace sino comunicarse entre otros emprendedores para poder a través de alianzas conseguir avanzar así que la verdad que me parece sumamente interesante y también pensar que todos estos emprendimientos que hablaron hoy tienen producciones agropecuarias como base ya sea el chocolate el cuero las harinas los fiambres la leche tiene que ver con las producciones agropecuarias generando distintas materias primas que pueden transformarse en todos estos elementos tan interesantes y tan diversos como desde un alimento básico para comer hasta un calzado con un diseño increíble así que realmente sumamente interesante la charla y una propuesta de un café de ciencia diferente pero sumamente importante para no solamente la ciudad azul sino para nuestra región tras seguir estimulando a emprendedores a futuros emprendedores que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo regional así que muchas gracias al equipo de trabajo de vamos todos a emprender del proyecto de extensión de nuestra facultad de agronomía y a todos los emprendedores que los acompañaron hoy engalanando este café de ciencias así que muchas gracias a todos vamos a ver